Llega al cine la tercera parte de la trilogía fílmica de Venom y su protagonista Tom Hardy asegura que este antihéroe tiene características similares a las de un perrototote. ¿Será? Si, 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 si. Y es el mismo británico, acompañado de su directora y amiga Kelly Marcel, quien define la personalidad del monstruoso personaje, acorde a su óptica. Me gusta que él va a ejecutar lo que quiere, cuando quiere, no importa lo que quiere, no importa lo que quiere, no importa lo que sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea. La directora quiere decir que es aceptable. Y me encanta la forma que he elegido portray a Eddie, en ese aspecto, en ese aspecto. Eddie es, ya sabes, muy contigo por lo que se ve y por lo que la gente piensa de él. Y la juxtaposición entre las dos cosas permite el clasho de un antihéroe, alguien que es heroico y alguien que no es heroico. La directora, quien trabajó también con el mexicano, Cristo Fernández, habla del mítico y dual Venom. ¿Qué es lo que se siente? Creo que es un poco como un superhéroe porque normalmente hay gente que no es bueno o malos. Y creo que Venom tiene ambos. Y es único en ese modo. En que es todo el sentimiento. Y solo hace lo que se siente. Y me encanta eso de él. En el largometraje, varios sucesos se dan en una zona fronteriza de México, aunque se rodó en España. Y la directora contó algunos detalles del callejón y una virgen que aparece luego de una gran pelea por unos perros. Yo y nuestro diseñador y nuestro diseñador, Cris Lowe, escogí la calle. Y le he mostrado fotos que me inspiraron sobre cómo quería esa calle. Y en algunas de esas fotos estaban estas hermanas hermanas maravillosas. Así que yo le he pedido a construir uno para mí. Y al principio, si miras, hay fotos dentro. Y al principio pensé que deberíamos poner fotos de todas las personas que hemos perdido en Venom 1 y Venom 2. Y al final, no, 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 no. Y al final, no, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!